Muy buenos días Magikiritos, bienvenidos al noticiero semanal de Magik. Todavía seguimos hablando de Dusmord y es que mañana saldrá la colección para Magik Arena y Magik Online. Eso significa que estaremos haciendo nuestro maratón para la guía de draft a partir de mañana. Así que os invito a pasaros por ahí por el canal en directo porque vamos a estar a muchas horas y va a ser unos días bastante chulos. Pero además también el sábado tenemos un streaming de nuestro RCQ de Modern para Praga que también va a estar bastante chulo. Así que os invito a que os paséis el sábado por ahí. Tenemos semanita de directos top. Además de eso también tenemos que comentar otras cosas como por ejemplo este tapete tan chulo que han hecho desde Wizards. Han encargado y han sacado cuatro tapetes de este estilo que molan un montón. La verdad me parece un diseño muy curioso. Y bueno no todo iban a ser buenas noticias porque también justo que casualidad cuando ya ha acabado Dusmord en sus presentaciones y demás han salido filtraciones de cartas de Marvel. No se sabe si son ciertas o no pero bueno han salido ahí algunas cartas, lo ves, alguna cosa. Interesante. También tenemos que hablar pues Marvel series, series, nuevas series de Magik. Sí, y es que tendremos una nueva serie de, en este caso, animación. Ya que la semana pasada os decía que se había cancelado el proyecto de la serie que había. Bueno pues una nueva serie de animación que se está trabajando en Netflix. Si queréis más información os la dejo por abajo. Y por último un cambio muy importante y es que durante el anuncio de la semana pasada del Magik Online y sus noticias comunicaron que bueno pues a partir de ahora vamos a tener Challenge, los eventos insignia del Magik Online más baratos, pero a cambio darán también menos premios, bajando así el número de tres urchers que estaban generando una especie de inflación dentro de Magik Online. Y esto ha sido todo. Os veo mañana por el alistados, también por la guía de draft y espero que paséis una muy buena semana. Un saludito y nos vemos. Chao.